Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Esta es nuestra guía de un día en San José del Pacífico. Queremos explicarles los detalles y todo lo que nos sucedió en este día para que ustedes lo contemplen si tienen pensado venir por acá. Para empezar queremos decirles que nos quedamos en las cabañas de Rancho Viejo. Es un pequeño complejo que tiene alrededor de 10-11 cabañas y por estas cabañas pagamos $1,850. Es una cabaña estándar, muy bonita. Está alejada del resto de las cabañas y vale la pena. La verdad es que nos gustó mucho. Para considerar es que tienen que reservar con anticipación más o menos dos o un mes. Dos semanas o un mes porque se llena bastante la verdad. De ahí cuando llegan van a pedirle $200 pesos de depósito por las llaves. Por cualquier cosa si las pierden pues para que puedan reponer ese dinero. Y el camino de la carretera hacia las cabañas es pura terracería. Son como 5 minutos. Está un poco feo pero pues también deben de tener cuidado. Como les decía eso fue por la parte de las cabañas. Luego de ahí cuando llegamos fue como 8 y media, 9 de la mañana. Dejamos nuestras cosas porque nos permitieron hacer check-in mucho antes. Nos comentaban que como esta cabaña no la había utilizado nadie el día anterior. Entonces nos dieron la posibilidad de eso. Pero es importante que sepan que normalmente el check-in es a las 3 de la tarde. Entonces también para que contemplen eso si llegan más temprano. Decidimos tomar un mototaxis el día de ayer. Porque no quisimos también ir con el carro y saber dónde íbamos a estacionarnos. Iba a ser un relajo. Nos cobraron más o menos $15 a $20 pesos por persona el mototaxi. Y estuvo bien. Hay una compañía que les vamos a dejar su tarjetita igual seguramente por acá. Todos muy amables. La verdad es que se portaban muy bien con nosotros. Y nos daban recomendaciones incluso. Entonces yo creo que también ellos ya saben más o menos la dinámica que se mueve aquí en San José de los extranjeros. Y sobre todo de la gente que viene a visitarlo. Y la verdad es que nosotros le damos un 10 a ese servicio. Decidimos ir a desayunar a un restaurante que se llama El Rayito del Sol. Está en el centro de San José. Les digo en mototaxi son como 5 o 6 minutos de donde estamos. Y todo estaba muy rico. Para empezar el lugar está agradable. Son dos pisos. Nosotros desayunamos en la parte de arriba. Y tiene vistas por ambos lados. Eso quiere decir que tiene vista tanto para la carretera. Como para la parte trasera donde están las casas de la gente que vive acá. Ahí tomamos un café. Un té de poleo. Unas embrijoladas. Y unos chilaquiles rojos. Y en total por todo fueron 330 pesos. Se nos hizo un precio justo la verdad. Y todo estuvo rico. La verdad es que sí recomendamos este lugar. Y ya de ahí decidimos caminar un rato por el centro. Hay muchas personas que venden artesanías. O que venden comida. Y nosotros nos compramos unos honguitos que son tejidos a mano. Cuestan 10 pesos cada uno. Pero obviamente varía el precio. Dependiendo del tamaño del honguito. O de la figura que uno quiera obviamente comprar. De ahí quisimos caminar un poco a donde está el letrero de Bienvenidos a San José del Pacífico. Y encontramos un restaurante que tenía un pequeñito balcón de cristal. Queríamos subirnos pero la verdad es que costaba 100 pesos. Y la verdad es que no creíamos que valdría la pena. Entonces pues decidimos mejor pedir un mototaxi. Para que nos llevara a donde íbamos a subirnos a la bici y a los puentes. Entonces el taxi hizo 3 minutos si acaso está muy cerca del centro. Y ya que llegamos al lugar me parece que es el Mogote. El lugar abre de 9 a 6 de la tarde me parece. Son 3 atracciones que es un puente verde. La bicicleta y el puente café. Que más o menos es el extremo si lo queremos ver así. Ahí estuvimos alrededor de 2 horas. Porque subimos para empezar tranquilos. Y luego teníamos que grabar y queríamos disfrutar. No queríamos ir alocados. Analy y yo nos subimos al verde. La verdad es que yo tenía un poco de miedo. Pero me atreví a hacerlo. Y me gustó la experiencia. Pero ya serles sinceros. Al de la bici y al segundo. Al segundo puente que es el extremo. Ya no quise subirme. Preferí grabar con el dron. Y aquí fue digamos la parte más difícil para Analy. Porque en el extremo. Iba con otras 3 chavas. Que hizo que fuera un poco más lenta. Pero bueno yo la veía por el dron que iba acompañada. Y que iban platicando. Entonces ya no estuvo tan feo para ella. Ella me comentó que el más fuerte fue ese. Realmente ese es también el que más tiempo de tarda. Porque son tablas. Luego son polines. Luego tienes que subir como unas escaleritas. Y me parece que también hay como unas tablas que están separadas de otras. Entonces es como si fuera una parte de los juegos del calamar. Que vas pisando. Y la verdad es que nos gustó mucho. Ahí al final por el verde les comentaba. Son 100 pesos por persona. En la bici son 150. Y en el puente extremo. Son otros 100 pesos por persona. Todo es en efectivo. Eso es importante recalcar. Cuando acabamos ahí. Nos decidimos venir acá a las cabañas. A cambiarnos. Porque queríamos comer. Pero descansamos un ratito. Y de aquí nos fuimos a Tatsu. Es un restaurante de comida asiática. Que nos habían recomendado muchísimo en redes. Y también algunos amigos. Entonces lo que teníamos miedo. Era que nos habían comentado que estaba caro. Y queríamos ver. Pues la verdad si valía la pena. Al final nos animamos. Está igual. De aquí de las cabañas como a 10 minutos. Y del centro como a unos 5. Puedes ir en mototaxi sin problema. Y ahí nos pedimos. Una anaranjada. Una bebida. Tipo Yakul. Se me fue el nombre ahorita. Que es estas tipas. Tipo asiáticas. Análisis compró un wok. Que es arroz con verdurita. Y yo me compré un. Un ramen. Nunca había comido ramen. Bueno. Una vez comimos en Puebla. Y la verdad es que no nos gustó nada. Porque estaba frío este ramen. Pero. El de acá. El de Tatsu. Estaba muy rico. Al final. Estuvimos igual. Como unas 2 horas. En el restaurante. Las vistas son muy muy padres. Nos gustó muchísimo el lugar. Por eso. Y la. También. La gente muy amable. ¿No? Los meseros. Incluso se nos acercó el chef. Y nos preguntó. Y todo súper bien. A Anali le gustó mucho. Yo creo que a este lugar. Si le damos un. 10 de 10. Estuvo muy rico. Y para serles sincero. Pedimos. Les digo. Ah no. 3 platillos. Todavía pedimos un tercero. Que era una entradita. Los dumplings. Estaban ricos. Igual vienen 4. Entonces. Fueron 3 platillos. Y al final. Fueron 3 bebidas. Porque pedí un café de olla. Y fueron. 610. No se nos hizo mal. Nos llenamos. Y todo estuvo muy rico. Ya cuando queríamos salir. Que eran como. 6 y media. 7. Se llenó muchísimo. De extranjeros. Y lo mismo. Ellos comentaban. Que mucha gente. Les había recomendado el lugar. Y por eso llegaron ahí. Les vamos a dejar igual sus redes. Porque tienen que ir a comer. En este lugar. Es muy rico. Al salir. Nos fuimos. Como unas 15 minutos del centro. Ya era noche. La verdad. Pero queríamos ir a un restaurante. Que es famoso. Por un puente. Que tienen iluminado. Este restaurante. Lo vimos en redes. Y nos aventamos a ir. Pero en el camino. Nos empezamos a asustar. Porque. Estaba muy oscuro. Y no veíamos. Otros carros. Entonces. No sabíamos exactamente. Donde nos teníamos que meter. Pero al final. Alcanzamos un mototaxi. Y igual. El mototaxi. Iba a dejar a una gente. Entonces. Sin problemas. El lugar es seguro. Está grande. Está iluminado. Y se ve que igual. Es como una parada. De algunos viajeros. Que van tal vez a la costa. O hacia Oaxaca. Ahí estuvimos. Esperando. Como unos 5 o 10 minutos. Porque estaba medio lloviendo. Y querían ver. Si íbamos a poder pasar o no. Al final. Pudimos pasar. Nos cobraron. 180 por los dos. Pero. Nos hacen. La aclaración. Que si tú pagas. Y por alguna circunstancia. Empieza a llover en ese momento. O algo pasa con las luces. Ya no te regresan el dinero. Nos aventuramos. Pasamos la primera vez. Tomamos unas buenas fotos. Y unos buenos videos. Al final. Estuvimos. Como. Una hora. Yo creo. En el lugar. Porque. Ya que acabamos el recorrido. Que son como 5 o 6 minutos. Nos tomamos un cafecito. Y un pan. Para el frío. Porque ya estaba haciendo bastante frío. Porque estaba lloviendo. Y ya. Antes de que se nos hiciera más tarde. Me parece que eran como 8 y media. Nos decidimos regresar. Porque la neblina. Ya empezaba a bajar. Ahí hicimos. De donde estábamos. Del restaurante. Hacia las cabañas. Como. Media hora. Yo creo. Porque veníamos despacio. Al final. Todo estuvo muy bien. La verdad es que. Durante el día. Nos la pasamos muy bien. Hicimos nuestra pequeña guía. De lo que queríamos visitar. Pero tampoco teníamos prisa. De hacerlo rápido. Si hacíamos algo. Estaba bien. Y si no. Pues también. Nos acostamos temprano. Porque queríamos descansar. Pero para nuestra sorpresa. Tembló 11 y media. Y aquí como estamos en alto. Y no estamos acostumbrados. Al ruido obviamente. De los árboles. Y de los animales. Nos asustamos bastante. Porque empezó a tronar todo. Pero no podíamos bajar. Hasta donde está la recepción. Porque hacía muchísimo frío. Decidimos entonces. Ya este. Pues estar aquí tranquilos. Pasó la noche. Y todo estuvo súper bien. Y hoy en la mañana. Que les estamos haciendo esta guía. Amaneció. Muy fresco. Había mucha neblina. Donde estamos. E incluso parecía. Que iba a llover. Entonces teníamos miedo. De que el pueblo estuviera así. Y no pudiéramos. Desayunar a gusto. Entonces dijimos. Bueno vamos a ver. Que encontramos. No teníamos algo en específico. Nos aventuramos. A ir al pueblo. Y subimos unos metros. Hacia arriba. A la vaca. A la vaca de San José. Es un restaurante. Que también buscamos en redes. Y estaba digamos. Bien rankeado. Abren a las 9. Nosotros llegamos como 8.50. Está muy bonito el lugar. Se me hace que es como un pequeño complejo. Igual entre cabañitas. Que yo creo que también valen muchísimo la pena. Por el lugar. Desayunamos. Igual como una hora. Hora y media. Las vistas son espectaculares. Es lo que más nos gustó. La verdad. El desayuno estuvo bien. Pero. Nada del otro mundo. Y de precios. Fueron. Me parece que fueron. 430. Sin propina. Pedimos. Un pan fraffés. Unos huevos. Unos chilaquiles. Un café. Y un té. Igual estuvo bien. O sea. No es un precio exagerado. Pero. Podría mejorar tal vez un poco el sabor. Nos gustó mucho. Yo creo que lo recomendamos. Por las vistas. Este. Y bueno. Ya estamos ahora acá en las cabañas. Vamos a hacer nuestro check out. Porque se hace a mediodía. Todos los días. Y. De aquí nos vamos a San Mateo Riondo. Que tenemos muchas ganas de visitar. Porque ahí si nunca hemos ido. Está igual como a media hora. De aquí de San José. Y ahí nos vamos a quedar en. El hotel boutique. Spa. Campanario. Que también hemos visto unas fotos. Y está increíble. Entonces. Pues bueno. Esta es. Digamos. Nuestra guía de un día. Para dos personas. Aquí en San José del Pacífico. Recuerden que obviamente. Los precios van a variar. De donde se queden. De lo que coman. Cuanto consuman. En cada lugar. Pero más o menos. Nosotros nos gastamos. 4 mil 150 pesos. En un día. Entre dos personas. Entonces. No estuvo mal. Y. Pues eso es todo. Espero les haya gustado este video. Y nos vemos en la guía de San Mateo Riondo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.